la ciudadanía en general, familiares, amigos, a que vengan y carguen nitro PIN, SUGAS, es parte del apoyo que nos están brindando por tercera ocasión al Grupo Reto. Con esto nos permite seguir con nuestra misión de apoyar a pacientes con cáncer de mama, cérvico uterino y de ovario. ¡Ven a tu sangre y ven a tu corazón! ¡Ven a tu sangre y ven a tu corazón!